Saludos y bienvenidos al programa en términos de ciberseguridad. Yo soy la doctora Auri Curbelo, especialista en seguridad de información y forense digital. Y en el día de hoy estaremos hablando del uso de los drones para vigilancia y esclarecimiento de crímenes. Bienvenido, Dani. Gracias, Auri. Daniel es el presidente de Espada, la compañía se llama Espada High Threat Consulting, ¿es correcto? Correcto. Y es una empresa, si más no me equivoco, que provee seguridad ejecutiva entre otros servicios. Correcto, se especializa en lo que son operaciones de alto riesgo, protección ejecutiva, protección marítima, todo lo que tiene que ver con la seguridad física. Con la seguridad física. Y también tengo el honor de contar con un segundo invitado, que es el señor Juan Matos, que nos está acompañando, debo corregir, directamente desde la República Dominicana. Juan, ¿cómo estás? Y Juan es el fundador de una empresa que se llama Volarit. Volarit básicamente lleva unos cuantos años, como 15 años tú llevas en esto, Juan. Bueno, con Volarit no 15 años, pero sí trabajando en la industria de la aviación, implementando tecnología, tengo unos 15 años y el proyecto Volarit está enfocado meramente en el tema de los drones, que digamos que es un segmento de la aviación. Excelente. En el tema de los drones, ahí no tenemos tanto tiempo, tenemos dos años en el emprendimiento, ¿no? Muy bien. Y en el tema de los drones, ¿tú produces, diseñas y haces tu propio equipo? Bueno, tenemos diferentes soluciones a nivel de drones. Una de estas soluciones es un equipo, que es un equipo que es en parte concebido por nosotros y fabricado por chinos, ¿verdad? Saben que todo lo que nosotros consumimos se fabrica en China. Y hay otras soluciones que tenemos que no son propietarias, pero somos partners de algunas empresas que tienen soluciones en el tema de drones, ¿no? Pero entonces, en tu empresa, tú tienes la capacidad de poder construir con piezas que ya vienen de otra manufactura, tú puedes construir el drone a la medida, de acuerdo a lo que el cliente quiera. ¿Eso es correcto? No, tenemos unos modelos de drones diseñados específicamente para ciertos mercados, por ejemplo, para temas de seguridad. Por ejemplo, mencionaba seguridad física. Nosotros tenemos drones para apoyar las actividades de vigilancia y seguridad. No hacemos drones a la medida, sino que básicamente nosotros brindamos servicios y vendemos equipos especializados. Excelente, excelente. Retomando un poco este tema de la parte para que el público conozca, ¿qué es un drone? Porque uno habla tanto de este tema y uno típicamente piensa que es un avioncito por control remoto, pero yo creo que los drones son a mayor profundidad. ¿Qué te parece, Dani? Eso es correcto. Ha cambiado, gracias obviamente al uso de este artefacto, las dimensiones con que podemos cubrir en el ámbito de la seguridad actualmente, ya que podemos utilizarlo para llegar a donde el ser humano regularmente no puede llegar. Y en cambio, a lo habitual que se utilizaba en helicópteros para este tipo de operaciones, actualmente es más viable utilizar los drones como tal para realizar la operación como tal que tengamos de frente. O sea que podemos definir que un drone es un dispositivo, un tipo de avión, que no tiene una persona dentro que lo controle, que entonces lo controla de manera remota, y entonces esto ha tenido un auge bien interesante por la facilidad que el drone permite alcanzar y llegar a lugares donde antes era muy costoso. Porque por ejemplo, cuando tenías un piloto, un avión a grande escala, tal vez hacer ciertos ejercicios que este tipo de dispositivo ahora te permite, pues es mucho más flexible. Exactamente. Actualmente se utiliza en aproximadamente entre 14 a 15 sectores, que no solamente en el campo de la seguridad, obviamente se ha agrandado el uso de los drones en diferentes industrias. Yo, la primera vez, aquí en el estudio tenemos un modelo, es el Phantom 4, ese modelo es de acá de la empresa Digitech, nosotros lo utilizamos en principio para hacer, cuando una empresa quiere, por ejemplo, contratar los servicios de nosotros para la parte de hacer un estudio de hacker ético, una de las cosas que nosotros medimos, una de las cosas que nosotros medimos es el acceso físico a ese edificio, porque parte de protección de datos y la parte de tú proteger la infraestructura de seguridad o de red de tu empresa, es como tú entras a la empresa. Así que el drone, en el caso de nosotros, acá cuando hacemos procesos de ethical hacking, nos permite cuando, y esto voy a ir un poquito para atrás, el cliente autoriza a que se haga esa prueba, o sea, tú no te puedes levantar una mañana y decir, déjame tomar el drone y guiarlo, volarlo sobre una facilidad X para ver que está allí. En este caso, el propósito que nosotros le damos a este instrumento es con el consentimiento de la persona que contrata a nuestro servicio para hacer una prueba de altura y ver cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, cuáles son las áreas de alto riesgo dentro de la empresa que pueden provocar que un hacker malicioso entre físicamente en las facilidades y obtenga información. Tienes toda la razón. Se debe tomar en consideración no solamente el visto bueno del cliente, sino también las leyes y regulaciones como tal del país donde se está operando. Y eso abre un espacio, Juan, que yo quisiera también que tocáramos aquí en este tema. ¿Cómo ha sido el tema de la regulación? En temas de República Dominicana, tú mencionabas que parte de los servicios que tú haces es vigilancia, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo se regula esto allá en la República Dominicana? ¿Existen unas normas sobre cómo y dónde tú vas a sobrevolar? ¿Qué equipo en particular puedes utilizar? ¿Qué nos puedes decir al respecto? A ver, no solo en República Dominicana, no en gran parte de los países del mundo tienen que guiarse por regulaciones. En República Dominicana tenemos el Instituto Dominicano de Aviación Civil, que es el ente que regula la aviación civil. En los Estados Unidos, entonces, está la FAA, la Federación Americana de Aviación. Tanto la FAA como el Instituto Dominicano de Aviación Civil en la República Dominicana o otra entidad en otro país, regulan el uso de este tipo de aeronaves. Entonces, porque tal como ustedes comentaban, un dron no es un juguetico. Un dron es justamente una aeronave, pero con la particularidad de que la tripulación está fuera de la aeronave. En los aviones convencionales, nosotros concebimos la tripulación, ese grupo de personas que maneja o que conduce, las aeronaves están dentro. Ahora, los drones, el piloto está fuera de la aeronave, controlándolos remotamente. Juan, explícame, perdona que te interrumpa, quería que me explicaras un poquito y me llevaras tal vez por el ejercicio de cómo se maneja un equipo como este. Me explico. Llévame paso a paso desde el momento en que esta tripulación, tú haces un plan de vuelo, tú tienes unas áreas que recorrer, cómo tú le das un servicio a alguien que es cliente. Te vas a suponer que yo voy hoy y te digo, mira, te voy a contratar estos servicios, quiero vigilancia. ¿Cómo se prepara esto? ¿Esto requiere que el piloto tenga unas clases, una licencia, el dispositivo tiene algún seguro? Que me hables un poquito de cuál es el procedimiento cuando tú le llevas un servicio a un cliente, para entender un poco mejor cómo se trabaja el tema del dron. A ver, ahí depende de las regulaciones del país, tiende a ser un poco distinto. Bueno, les comento, a ustedes les compete, por ejemplo, las leyes de los Estados Unidos, hablo de Puerto Rico. Entonces, hay un procedimiento en la FAA que es aprobar un examen que es el parte 107. El parte 107 es un examen teórico en donde el piloto de drones tiene que prepararse en temas de aeronáutica, en temas de comunicaciones, en temas del espacio aéreo, en temas de aeronavegabilidad, para poder aprobar ese examen y entonces obtener una credencial. Hay otros requisitos, por ejemplo, en Estados Unidos debe tener más de 16 años para poder optar por esa licencia. Si la persona ya es piloto, entonces el procedimiento es algo más simple, pero en Estados Unidos necesita esa licencia para poder operar. En República Dominicana también. Bien, en el caso de República Dominicana hay un examen teórico y un examen práctico. En Estados Unidos solo hay un examen teórico. En República Dominicana y en Europa hay teórico y práctico para poder obtener la licencia. Perdona que te interrumpa otra vez, entiendo entonces que el piloto tiene que tener una experiencia en el manejo del dispositivo, hace sus ejercicios de pruebas de vuelo, etcétera, para poder pasar ese examen, ¿no? Tomando ciertas medidas de precaución, entiendo yo, ¿verdad? Así es, así es. Y es muy importante esto. O sea, en estos momentos cualquier persona se puede comprar un dron. Si tú tienes mil dólares, 800 dólares, puedes ir a una tienda y comprarte el dron. Ahora hay que conocer el impacto que tienen este tipo de aeronave en el espacio aéreo. O sea, un dron, hemos visto muchísimos incidentes en donde hay drones que incluso han colisionado aeronaves y esto puede significar incluso la pérdida de vidas humanas. Entonces, es algo más complejo que lo que nosotros pensamos, ¿no? Un dron no es un juguete. Te preguntaba, perdóname, te preguntaba el tema de cuál era cuando el dron por primera vez levanta vuelo. Por ejemplo, en mi experiencia, cuando vamos a hacer estas pruebas de seguridad física, nosotros abrimos una bitácora y abrimos un documento donde indicamos el número de modelos del dispositivo que va a volar, porque hay que registrar este dispositivo. O sea, que ya nosotros tenemos drones registrados, se registra el dispositivo, ya está, esa información aparece en este documento, quién va a ser el piloto de ese día del dispositivo, la hora en que sale, toma vuelo, el lugar de donde toma vuelo, las horas en las que está, o el tiempo. En este caso, estos dispositivos tienen un límite de tiempo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el caso del que tenemos aquí, el Phantom, típicamente la batería te puede durar unas 40, 45, hasta 50 minutos. Por lo tanto, tú tienes un tiempo de medida, sale el dron y recorre un campo asignado para ese vuelo. Y cuando el campo asignado para el vuelo, yo quiero decir que es la cantidad de distancia que ese dron va a recorrer en el área que estamos vigilando. Vamos a tomar, por ejemplo, el edificio donde estamos grabando hoy. Si nosotros fuéramos a hacer un ejercicio como ese, pues habría que mirar, ¿no? Y consultar, número uno, porque esto es un área comercial, las horas en que va a ocurrir ese vuelo, porque puede traer, como bien mencionaste ahorita, ciertos riesgos si uno no toma esas precauciones. Entonces, uno levanta esa bitácora, yo voy documentando, el dron va tomando un video, va tomando unas fotos, y esa información de ese tiempo también se va grabando en una unidad de grabación que ya tiene, en particular. Y luego que el dron hace su recorrido y regresa, se cierra el documento, las horas que estuvo, qué información recorrió, y luego pasamos a un laboratorio donde extraemos la data para realizar un informe. ¿Ese tipo de ejercicio es algo que tú también realizas allá? Sí, más o menos. A ver, lo primero que tomamos en cuenta es si la zona donde yo voy a operar ese dron está permitida por el ente que regula la aviación en tu país. O sea, hay zonas que están restringidas. Por ejemplo, hay algo que se llama AIP. AIP es Publicaciones de Información Aeronáutica. Todos los entes reguladores en su página, por lo general, tienen esos lugares donde tú puedes operar drones y donde no puedes operar drones. Entonces, es muy importante que tú sepas si tú puedes operar drones en esa área. En el caso de la regulación dominicana, si el drone pesa más de cuatro libras, es necesario registrar cada operación, pedir una autorización del Instituto Dominicano de Aviación Civil para operar el drone. Si el drone pesa menos de cuatro libras, entonces tú puedes hacer las operaciones sin pedir permiso. Ahora, en el entendido de que tú no vas a poder operar cerca de una área restringida, por ejemplo, cerca de zonas militares, cerca del palacio presidencial o de gobierno, cerca de aeropuertos o helipuertos, tú no puedes operar el drone porque pones en riesgo la aviación civil en esas zonas. Ahora, después de que ya tienes tu autorización, es muy importante que tú inspecciones el drone. Hay un tema de las baterías. Saben que las baterías tienen un desgaste. Tú tienes que conocer cuántas veces, cuál es el ciclo de carga que le ha dado a tu batería. O sea, el largo de vida de la batería, para que no te quedes a mitad de camino y el drone caiga para otro lugar donde no quieres que caiga. Eso pasa porque si la batería ya está venció, caducó su vida útil, el drone se va a caer. O sea, si la batería se desgaste en el aire, el drone va a caer al suelo. Es importante analizar también el estado de las hélices. Saben que las hélices van a permitir que esta aeronave se sustente en el aire. Entonces, es muy importante ver el estado de las hélices y ver si están bien ajustadas. A veces se pasa en un cuadricóptero que le dejas una hélice floja y, bueno, se va a caer la aeronave, ¿no? Claro. Es muy importante también las baterías del control, ¿no? Y antes de comenzar el vuelo que tú vas a realizar de reconocimiento, hacer un vuelo de prueba. Eso es muy importante. Un vuelo de prueba a baja altura para ver que el drone realmente opera correctamente y que puede volar. Estas básicamente son las buenas prácticas. Y, bueno, registrar el vuelo, cuántas horas, cuántos minutos o qué tiempo tú te vas a mantener en el aire, cuál es el piloto, el estado de las aeronaves, de la aeronave. Ustedes saben que en el, a ver, en el control del drone en la pantalla. Paramos ahí. Por ejemplo, ese que tiene. Juan, perdón, que te interrumpa. Paramos ahí porque se fue el momento de la comunicación. Vuelve de nuevo y dime esa parte para volver a grabarla. ¿Escuchaste? Sí, te escuché. Ok. Me estabas hablando de la aeronave y las restricciones para que entonces cojamos el tema por ahí. ¿Desde qué parte? Desde la parte. Hazle la pregunta de nuevo. Sí. Juan, vamos a hablar un poquito sobre el tema de las restricciones de vuelo y las buenas prácticas cuando hacemos o utilizamos un drone. Tú habías comentado anteriormente que es muy importante hacer un vuelo de prueba y después entonces hacer el vuelo que realmente lleva este dispositivo. ¿Cuáles son las buenas prácticas que debemos seguir? Muy bien. Lo primero que hay que hacer es estar consciente de las regulaciones aeronáuticas de tu país. No importa en el país en el cual tú estés. Hay un ente que regula la aviación civil. En algunos países, incluyendo República Dominicana, para ejecutar operaciones comerciales es necesario que el piloto tenga una licencia. Y para obtener una licencia hay que pasar por un examen teórico y un examen práctico en el caso de la República Dominicana. En el caso de Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, hay que tomar un examen que lo administra la Federación Americana de Aviación, que es la FAA. Hay un examen llamado parte 107. El parte 107 va a evaluar los conocimientos aeronáuticos, conocimientos meteorológicos, conocimientos de aeronavegabilidad, operaciones de emergencia, etcétera, para poder otorgarte una licencia. Con la licencia del parte 107, entonces tú vas a estar autorizado para operar un dron en Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico. Algo que le comentaba es que una vez tú tienes ya esa licencia, entonces, si tienes un trabajo, vas a hacer un levantamiento, es muy importante que tú valides si esa zona donde tú vas a operar es permitida la operación. Hay lugares que están restringidos, por ejemplo, aeropuertos, bases militares, casas de gobiernos. Esos sitios, por lo general, están prohibidos. Y si tú requieres, por alguna razón, sobrevolar ese espacio aéreo, necesitarás un permiso adicional. Y cada cuanto, o sea, ese permiso es un permiso fácil de adquirir en el caso de República Dominicana, porque acá en Puerto Rico, pues el tema es un poco diferente, ¿verdad? La regulación es diferente. Pero el tema de los permisos, bien tú dices que Puerto Rico se regula por lo que es Estados Unidos. A nivel local ha sido un problema y ha sido señalado que se necesita un poco más de organización a la hora de escoger qué permisos y a dónde se va a pedir el permiso en el caso de Puerto Rico. Pero yo imagino que la República Dominicana está un poquito más organizada en ese aspecto, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo o cuánto tiempo se tarda el permiso allá? Bueno, ahí es rápido, de hecho, nosotros tenemos un procedimiento a través de un portal web y básicamente después que tú estás registrado, es levantar por una aplicación web esas solicitudes y el permiso se te da por esa misma vía. Sé que en Estados Unidos, no conozco ahí el caso particular de Puerto Rico, me imagino que sí, que tendrán sus regulaciones locales. Entonces, el AFAA tiene una aplicación incluso a través de la cual tú puedes ejecutar esas autorizaciones, ¿no? Claro. Y puede ser muy rápido, ya después que estás habilitado. Actualmente en Puerto Rico lamentablemente no existe ninguna legislación que regule como tal el uso. No. No. Se había hablado en un momento que lo tengo por aquí y que me lo hicieron llegar. Es un proyecto de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, el proyecto se llamaba P de la C667, perdón, P de la C667, y el proyecto era para crear la ley de protección del espacio aéreo y el uso de las naves no tripuladas sobre instalaciones de seguridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a fin de restringir el uso de aeronaves no tripuladas, conocidas como drones, en los espacios aéreos e instalaciones públicas donde se lleven a cabo operaciones de seguridad, establecer penalidades y crear un fondo especial adscrito a la Policía de Puerto Rico para otros fines relacionados. Este proyecto fue erradicado el 24 de enero del 2017. Nosotros le buscamos el tracto de este proyecto a ver qué había sucedido después que se sometió en el 2017 y murió en algún lugar del gobierno de Puerto Rico, específicamente dentro de la Asamblea Legislativa, porque hasta ahora no se ha visto nada sobre este proyecto. Así que concuerdo contigo, Dani, en el aspecto de que a modo de regulación como país, obviamente nos regula a nivel federal. Nosotros tenemos unas relaciones federales que están ya in place en Puerto Rico, pero a nivel de lo que es local o estatal, pues ahí no carecemos, perdón, ahí carecemos de ciertas herramientas para poder controlar el tráfico aéreo de estos dispositivos que se llaman drones. Como bien mencionaste, eso fue en el 2017. En agosto 16 del 2018, el senador Carmelo Ríos vuelve nuevamente a tratar de implantar algún tipo de legislación, pero lamentablemente ahora mismo estamos en marzo 2 de 2019. Sí, no ha pasado nada con ese tema. Bueno, a propósito de lo que comentan, a ver, la aviación internacional está regida por una organización llamada OASI, que es la Organización Internacional de la Aviación Civil. Y en República Dominicana, la OASI va a tener, República Dominicana va a ser sede de un evento regional en el cual todos los, a ver, todos los países de la región están invitados, ¿verdad? Y allí se va a tratar, uno de los temas que se va a tratar es el tema de los vehículos aéreos no tripulados y la seguridad en la aviación civil, la ciberseguridad en la aviación civil. ¿Y cuándo es ese evento, Juan? Eso es del 25 al 26 de marzo. Ah, sí, ¿ya es teme? Exacto. Es muy probable que autoridades de Puerto Rico estén invitadas porque vienen países de toda la región. Mira qué bien. Y es un espacio muy interesante para que conozcan qué están haciendo otros países en este tema. Por ejemplo, nosotros en la República Dominicana, la resolución la tenemos desde el 2015. O sea, ya tenemos tres años trabajando el tema a nivel del ente regulador de la aviación civil. Entonces, para extenderle una invitación a las autoridades que manejan la aviación en Puerto Rico para que participen en ese evento, ¿no? Claro. Creo que les sería de mucha ayuda. Excelente, excelente. Te pregunto, en temas de tu experiencia de los años que llevas manejando drones, ¿cuál tú entiendes que ha sido tal vez uno de los mayores retos que tú has enfrentado dentro del punto de vista tú como industria, ¿no? Porque tú ofreces estos servicios. ¿Cuál han sido los retos que más tú has enfrentado con respecto al uso de drones que tú puedas recordar? Bueno, el tema, la regulación, o sea, en nuestro caso nosotros estamos regulados y las regulaciones a veces limitan un poco tu rango de acción. ¿Qué tanto tú puedes hacer con los drones? Tal vez tú quieres operar en un sitio y no puedes operar en ese sitio, ¿no? Entonces, más allá de los aspectos técnicos, hay cosas que van a pasar. O sea, un drone se te va a caer por el que oyes razón. O sea, hay situaciones que se pueden dar. Pero creo que uno de los temas más desafiantes es la regulación. Entonces, todas las industrias van como más un paso adelante. Pero hay entidades como estas entidades que regulan la aviación civil que con intención de proteger la generalidad, ¿no? Intentan colocar algunas restricciones. En un caso, por ejemplo, por mencionarle, en Estados Unidos hay muchas personas, Amazon quiere transportar, por ejemplo, sus mercancías utilizando drones. Sí, eso te iba a preguntar porque en términos de los usos, por ejemplo, hemos visto usos en el área del sector agrícola, por ejemplo, para la parte de lo que es asperjar, para mantener los campos limpios, y el asperjar es añadir plaguicidas al área para que sean de manera aérea. También hemos visto el uso de los drones en la agricultura para hacer un mapa topográfico del área y ver cuáles son las áreas que más cultivadas o que menos cultivadas están. En términos del delivery, compañías, por ejemplo, como Amazon están utilizándolo para llevar su mercancía. Y a mí me llamó la atención, y quiero también aquí consultar con Dani un momento, el término, y no sé si lo has visto, Juan, lo que es los drones as a service, los drones como servicio, y es este tema típicamente donde compañías que no necesariamente quieren adquirir los drones como parte de su flota, subrentan los servicios a un tercero para que le manejen la flota y se convierta el uso de drones como servicio. ¿Qué opinión te merece eso, Dani? Bueno, antes de contestar esa pregunta, me gustaría hablar con Juan y preguntarle porque hay unas regulaciones que son para el uso comercial y otras para el uso como tal recreacional. Para octubre 5 del año pasado, se reautorizó, el presidente de los Estados Unidos como tal, reautorizó el uso recreacional para la persona que lo vamos a utilizar como pasatiempo de recreación, no necesitan ningún tipo de licencia, pero tiene que obviamente que... Hacer la distinción. ...ciertos parámetros. En cuanto a la subcontratación contra los servicios de drones, eso se hace muchísimo en la industria de la seguridad y es algo como tal normal en nuestra industria. Y allá en Santo Domingo, el contratar los drones, tú lo haces por el tema de seguridad, pero por ejemplo, para emergencias, para atender emergencias, ¿ha sido algo... ¿Tú has tenido experiencia en esa área, Juan? Para atender emergencias, como 9-11, ¿te refieres? Sí, por ejemplo, que el 9-11 te llama y entonces hay un hospital que te dice, mira, necesito que lleves estos medicamentos o que lleves este kit de primeros auxilios, a esta localidad donde yo no puedo llegar. ¿Eso has tenido esa experiencia tú allá? Bueno, te comento, no como servicio. Por ejemplo, el servicio 9-11 adquirió unos drones con intención de tener una visión aérea de las situaciones. Entonces, ellos in-house utilizan drones. Con respecto al transporte, por ejemplo, de medicina, en la República Dominicana, hay una compañía llamada Maternet, que está en Silicon Valley, no sé si la han escuchado, una de las fundadoras es Dominicana, y en República Dominicana, el Ministerio de Salud Pública estaba haciendo pruebas para transportar muestras médicas desde un punto X a un punto Y, por lo general en zonas rurales que están aisladas. Si buscan en Google esa empresa, se llama Maternet, así con doble T, van a ver una solución muy interesante para hacer transporte de muestras médicas en lugares que son de poco acceso y distantes. Claro. Queremos aclarar que es el 9-1-1, porque si decimos 9-11, pues no hay 11, y la gente se puede confundir, pero el sistema de emergencia lo conocemos acá como el 9-1-1. Te pregunto, también en términos de utilizar, como dice Dani, los drones para uso recreacional, ¿cuánto es el volumen de usuarios recreacionales que tú entiendes que pueden haber allá en República Dominicana? Bueno, el número así no lo tengo realmente. Realmente. Pero hay un gran volumen de aficionados que tú digas, mira, este es un producto que se está vendiendo y lo están comprando ya sea para fotografía, para videos, un área o una industria que está en desarrollo. Sí, de hecho, mire, solo para hablarle a nivel global, para el 2017 la industria de los drones era de 6.000 millones de dólares. O sea, es una industria que está creciendo muchísimo, tal como ustedes mencionaban, hay nuevas profesiones que descansan o tienen como plataforma los drones, es una industria que va a mover miles de millones de dólares en los próximos años y está permeando todas las áreas profesionales. La agricultura la está utilizando, la está utilizando la área de vigilancia, la construcción, tal como mencionabas. Hoy en día se pueden hacer levantamientos topográficos, se pueden hacer volúmenes 3D de edificaciones, utilizando drones. Entonces los drones son una tecnología interesantísima por la transversalidad que tiene. O sea, se puede utilizar para todo. Hace unos años no nos podíamos imaginar a una pequeña aeronave haciendo fumigaciones en plantaciones, ¿no? Hoy en día es una realidad y vemos agricultura de precisión, en donde drones dotados con cámaras espectrales pueden determinar cuál es la plantación en donde se necesita aplicar un componente, ¿tú entiendes? O sea, antes cuando se utilizaban, por ejemplo, tractores o se utilizaban estas avionetas fumigadoras, esas herramientas no podían detectar dónde había que aplicar ese componente agrícola, ¿no? Ahora con los drones yo puedo examinar el índice de vigor de una plantación y determinar cuál zona necesita que se le aplique un fertilizante, por ejemplo. Entonces eso ahorra tiempo y ahorra dinero. Yo creo que también la industria de drones ha abierto el espacio a la generación de otras industrias. Como bien tú acabas de mencionar, el tema de saber con exactitud dónde voy a fumigar está muy atado a la industria del desarrollo de software, porque estos dispositivos tienen unos software que corren, lo que se llama el firmware, el software que corre para que lo opere, pero también está el software que corre detrás, que es donde tú recolectas información. Y quiero aprovechar esa ventanita que abriste ahí por un momento. Dani estuvo participando durante, acá en Puerto Rico, del evento de María, del huracán, y yo quisiera que compartieras si en algún momento los drones fueron una alternativa para la parte de vigilancia y para llegar a lugares donde yo sé que tú estuviste asignado y que fueron de difícil acceso. Lamentablemente no. Localmente estamos bien atrasados. Actualmente hay países como, por ejemplo, Rusia e Israel que utilizan contra los drones para hacer delivery pizza. Que en la parte comercial, en la parte de gobierno, hay países como México que lo utiliza la policía para hacer labores de reconocimiento, para luego obviamente hacer las operaciones y hacer los arrestos con tal necesarios. Hay países como España que lo utilizan para proteger sus fronteras. Estados Unidos está evaluando la posibilidad de utilizarlo también para proteger las fronteras con México. Pero en Puerto Rico actualmente, yo personalmente, luego el huracán María, en la operación que hicimos aquí local, no vi ningún tipo de... ¿Que se haya activado este tipo de herramienta para poder llegar a lugares remotos? No, lamentablemente no. Ustedes saben que yo vengo del background de la parte de forense. Quiero compartir con ustedes, dentro del área de forense y de esclarecimiento de crímenes, cuáles son las cosas que están pasando dentro del mundo de los drones. Al comenzar este programa, yo hablé de cómo nosotros, a nivel de hack erético, utilizábamos la herramienta del drone para hacer el reconocimiento de un lugar, midiendo la parte del acceso físico. Pero también los drones, cuando entran en este vuelo y graban una información, esa información que se utiliza para el vuelo o la información que se capturó durante el vuelo, sirve para muchas veces esclarecer ciertos crímenes. Hay una compañía americana que se llama VTO, y VTO es una compañía ubicada en Colorado. Esa compañía recibió del programa de Homeland Security un incentivo de 928 mil dólares, para hacer un proyecto que hoy se conoce como el proyecto de Forensics Drones. Y ellos lo que hicieron fue lo siguiente, yo soy miembro de ese grupo, porque ellos hicieron una cosa bien interesante. Ellos fueron a la industria y compraron con este incentivo del Departamento de Homeland, de Seguridad Nacional, y compraron 79 drones. Esos 79 drones se dividieron en 30 diferentes modelos, que son los que encontramos hoy día, cuando usted va a comprar este dispositivo, usted va a encontrar que hay N número de marcas de drones. Los más populares, pues todos los conocemos, que son los DJI, que son los Phantom, que son los que típicamente compramos y encontramos en estos centros comerciales para el uso de fotografía o video. Ellos compraron 79 drones, 30 modelos, y de esos 30 modelos, por lo menos 3 de cada uno. Y durante varios años, ellos estuvieron haciendo la siguiente operación. Cada modelo de drones que ellos recuperaron, lo dividieron en partes, o sea, lo abrieron, lo desconfiguraron, quitaron sus partes, y ustedes típicamente lo dejaron en el esqueleto, ¿para qué? Para poder saber dónde el drone almacenaba la información. Y hicieron una guía que se encuentra en las páginas de web hoy. Usted puede ir a Drone Forensics, y bajo Drone Forensics va a encontrar un listado, y a mí me pareció bien interesante esto, y le voy a comentar por qué más adelante. Ahí usted va a encontrar información desde... Ellos hicieron, por ejemplo, el background, una documentación del tipo modelo de este dispositivo. ¿Dónde ese dispositivo almacena la información? En la tarjeta de memoria, en el controller, en distintas áreas. Y ahí te da una guía que está dividida en dos columnas. Número uno, lo que son los expects del drone, y lo segundo es, el modelo marca y cuáles fueron los resultados de esa investigación. Cuando tú vas allí, tú vas a ver equipos, por ejemplo, los DJI del Phantom 3, 4, tú vas a ver los Inspire, tú vas a ver los que son Mavic Pro, los Beepop, los Inspire 2, los T-Fone, EB, Trello, ¿cuál otro te digo por aquí? El Mavic, y todos los modelos de Mavic. Es interesante, desde el punto de vista forense, por ejemplo, que esa información que sale de ese dispositivo, las compañías comerciales hoy, de hacer forense, por ejemplo, FTK, Magne, Enkel, que son aquellas personas que están en el mundo digital y forense, entienden, son software comerciales para extracción de datos. Esos en particulares han visto que los drones son una gran herramienta para esclarecimiento de crímenes. ¿Por qué? Porque la data que está ahí se puede auditar, se puede utilizar para, de una forma forense, extraerla y presentarla entre los tribunales. Y ahora yo abro la pregunta a ustedes dos. Juan, en términos de forense digital, ¿has visto o entiendes que hay alguna utilidad en los drones, allá en República Dominicana, de que la data del drone se utilice para presentarse en los tribunales de justicia? Sí, esto es muy importante que mencionas, porque hemos estado hablando de aplicaciones de los drones en actividades productivas, pero es una realidad. Hoy día los drones también están siendo utilizados para ejecutar actividades delincuenciales, ¿no? Bueno, ustedes saben que los drones se están utilizando para entrar drogas a las cárceles, se están utilizando para hacer filmaciones que no deberían ser hechas, o sea, están siendo utilizados para cosas incorrectas. Entonces, si yo llegara a capturar un drone, yo necesito algunas informaciones de estos equipos. O sea, si yo estoy, pertenezco a una autoridad del orden e incauto a estos equipos, yo tengo que aprender a sacar información de estos equipos, fotografías, informaciones de telemetría, o sea, cuánto voló el drone, cuáles fueron las zonas que voló, si había información y la eliminaron, o sea, cómo yo recupero esa información que había en ese drone. Todo ese tipo de informaciones eventualmente, utilizando los drones, se están ejecutando actividades delictivas. Entonces, las autoridades de investigación tienen que tener herramientas que les permitan investigar cómo sucedió el hecho. Hoy en día tenemos conocimiento de cómo hacerlo en ordenadores, cómo hacerlo en teléfonos móviles, pero los drones son un nuevo componente, una nueva herramienta utilizada por los delincuentes. Entonces, estas herramientas de forencias vienen a cubrir ese hueco que tenemos. Eso es correcto. Dani, ¿qué te parece a ti esta discusión? Hemos enfocado en los buenos usos, pero es un buen punto lo que trae aquí Juan, de que muchas veces se utiliza para el mal y entonces tenemos que recolectar evidencia. Sí, hace aproximadamente unos cinco meses en Venezuela. No sé si se acuerdan, como se hicieron un atentado contra Maduro. Contra Maduro. Fue muy famoso el tema del drone contra Maduro. Utilizando un drone. Actualmente contrabando para cárceles. Drogas. Blue Jacking, que con el drone como tal te pueden extraer toda la información que tú tienes como tal en los dispositivos. De igual forma, tú obviamente puedes protegerte de ese tipo de... ¿De ataque? De ataque. Hay formas de... para las corporaciones o las personas que piensan que pueden ser atacadas de esa forma. Ya eso obviamente sería otro tema. Pero sí hay formas de... Y sí está ocurriendo actualmente, pero si volvemos a lo que estabas hablando anteriormente en la recopilación de datos, son sumamente importantes para en el campo de la seguridad nosotros poder tomar las decisiones correctas en base a la data extraída de los drones como tal utilizados para, obviamente, hacer vigilancia. Por ejemplo, un centro comercial, verificar exactamente cuáles son las entradas más usadas, cuáles son las áreas donde las personas se pasan más tiempo para poder tomar las decisiones basadas en esa data recopilada. Y aquí tengo que ser muy fuerte y decir que nos hace falta como país, ¿verdad? En Puerto Rico, por ejemplo, el costo de un drone y manejarlo, moverlo, lograr que este dispositivo tenga un itinerario de vuelo, es mucho más económico que tú dispensar X cantidad de personas físicas a este lugar. Por ejemplo, un centro donde compra mucha gente, que hay mucho tráfico y que últimamente hemos visto que en Puerto Rico tiene una alta incidencia de robo vehicular, pues cuando tú tienes este dispositivo haciendo rondas de prevención y grabando los movimientos, te da una idea, número uno, de dónde tienes que alojar los recursos de seguridad. Y yo creo que eso es una herramienta que hoy día, como país, debemos estar mirando. Concuerdo contigo que debemos hacer un poquito más y en términos forense, vuelvo a la parte que es la parte que a mí me compete, porque yo he tenido la oportunidad de hacer investigaciones forenses con drones fuera de Puerto Rico, en casos criminales y civiles. Y es bien interesante notar la importancia que hoy día se le puede dar a este dispositivo como un mecanismo para esclarecimiento de crímenes. Y de nuevo, representa un reto porque a nivel de los forense todavía existe un espacio entre las herramientas que tenemos disponibles para poder extraer data del drone. Por eso es que el Departamento de Defensa hace este proyecto. Y cuando tú tienes aquí más de, digamos, 79 drones de distintos modelos que son ahora mismo los que están en... que todo el mundo tiene acceso a él, porque hay otros drones que tú puedes construir, pues te da un espacio para que sea tiempo de que tenemos que mirar la data digital y verla de qué forma la integramos en los tribunales de justicia tanto de Puerto Rico como fuera de Puerto Rico. Los drones pueden cubrir muchísimas más áreas, menos tiempo, y los drones no se cansan, a diferencia del personal humano. En cuanto al Departamento de la Defensa, como estaba mencionando, incluso el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos está incorporando en su milicia la utilización contra los drones porque pueden cubrir muchas más áreas y áreas como tal que se les hacía imposible cubrirla anteriormente con la utilización como tal de estos artefactos. ¿Cómo ustedes ven, Juan, me gustaría que abordaras un poco esta pregunta, ¿cómo ustedes ven el futuro de los usos de los drones? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué ustedes pueden pronosticar que va a pasar con esta industria? Bueno, esta industria sin duda va a seguir creciendo. De hecho, ya estamos viendo como los drones, incluso para el transporte, se piensa utilizar. Entonces, los drones son una realidad para bien o para mal. Vamos a estar lidiando por mucho tiempo con este tipo de artefactos. Los países deben prepararse a nivel de regulación porque si no están regulados en algún momento se van a convertir en un problema. O sea, si yo no tengo prohibido sobrevolar una cárcel y yo sobrevuelo una cárcel con un drone, nadie me puede meter preso ni poner una multa porque eso no está prohibido. Entonces, los drones para diferentes industrias se han constituido en un apoyo, pero también se han constituido en un peligro. y tal como mencionaba el compañero, el tema de Maduro, incluso un presidente, tuvo un atentado con una aeronave no tripulada. Entonces, vamos a seguir, es una industria que va a seguir creciendo junto a otras industrias de la tecnología. para nosotros los profesionales es muy importante mirar esta industria y mirarla porque va a seguir creciendo y es una industria que promete generar miles de millones de dólares en los próximos años. Entonces, si yo como profesional quiero un pedacito de ese pastel, entonces yo digo, bueno, vamos a ver qué hay en esa industria, vamos a actualizarnos. de parte de las autoridades deben prepararse, o sea, en todos los países del mundo están pasando incidentes con los drones. En Estados Unidos hay cárceles que han entrado drogas, han entrado armas, incluso, no recuerdo el estado, pero hubo un un drone que estaba, intentó entrar como un artefacto para ayudar a escapar a una persona. O sea, hay que estar muy vigilante de estos aparatos, de estas aeronaves no tripuladas porque se pueden convertir en un problema para la seguridad nacional incluso. Y te pregunto, obviamente hay una gran demanda de manos de obra que conozca cómo tripular y cómo manejar este dispositivo, este drone. La pregunta es la academia, porque tú también tienes un background en el área de la academia como profesor. En el área de la academia ¿cómo estamos? Hay que revisitar los programas de la academia y tener programas formales de educación formal. Y fíjate, cuando hablamos de educación formal significa ya sea grados de bachillerato o maestría, lo que sea. En el área de manejo y tripulación de drones, ¿cómo tú percibes esto? Bueno, les comento, aquí en República Dominicana y para otros países nosotros como Volari también manejamos capacitación y brindamos capacitación en diferentes ámbitos, no a nivel profesional, académico, pero sí a nivel técnico. En España, por ejemplo, en la Universidad Politécnica de Valencia, si mal no recuerdo, hay una maestría en temas de drones, o sea, en el futuro vamos a ver incluso carreras de grado, ya existen carreras de posgrado, por lo menos conozco una carrera, creo que la Universidad Politécnica de Valencia, lo podemos validar, hay una maestría específicamente en el tema de los drones, entonces en el futuro cercano las universidades tendrán que enriquecer sus programas y dado las demandas que existen en el mercado, las universidades tienen la obligación o la responsabilidad de formar a profesionales que puedan ocupar posiciones para cubrir las demandas de este mercado, ¿no? Entonces, si se requiere formación a nivel de drones, no es tan simple como agarrar y que, bueno, ya yo sé subir el drone, darle hacia adelante o darle hacia atrás, no, hay muchos aspectos a tener en cuenta, de hecho, en el futuro se habla de que los drones se van a agregar al espacio aéreo controlado, o sea, hoy en día los drones operan o deben operar por debajo de los 400 metros, dice la regulación, pero en el futuro, en el futuro, les comento en el presente también, hay drones que pueden superar esta altitud y en su momento estos drones o los operadores van a tener que responder a una torre de control, entonces, los operadores necesitan conocer cuál es la frasología aeronáutica, o sea, cómo yo me comunico con un controlador de tránsito aéreo para explicarle el vuelo que yo voy a hacer el lugar donde yo estoy ubicado, entonces, hay una serie de competencias que tiene que tener un individuo que va a operar este tipo de herramientas, de artefactos para hacerlo de manera correcta, ¿no? Y ahí entran entonces las escuelas de formación que tienen un papel importantísimo. Y las escuelas de formación dentro del punto de vista académico y lo técnico, pues tú tocaste dos aspectos bien importantes, tocaste el aspecto técnico que tiene que ver con el manejo, la habilidad que puede tener el futuro piloto, ¿no? De conocer el dispositivo, de conocer la maña, de cómo volar, de dónde volar, etcétera, pero también está la capacitación en términos académicos formal, porque tiene que haber una serie de cursos, tiene que haber una serie de licencias y capacitaciones que lo lleven a certificarse como un piloto específicamente en esa área. Dani, ¿qué opinión merece entonces para ti el futuro de lo que es la industria de los drones y la parte de tener mano de obra disponible para que puedan manejar estos dispositivos? Yo entiendo que va a seguir creciendo, como actualmente hemos mencionado en varias ocasiones todas las industrias que ha impactado y que ha crecido obviamente el uso de los drones actualmente. Incluso está llegando hasta lo que es para el 2023, si no me equivoco, la compañía de Uber, piense como tal sacara lo que es Uber Air. Un prototipo, yo estoy hablando de un prototipo de un vehículo ya comenzaron terrestres pero tuvieron unos problemas en Arizona que lamentablemente una persona falleció por el uso como tal de un vehículo no tripulado manejado remotamente pero estoy bien pensado como tal es comenzar con Uber 2023 también como tal con Uber Eats que era lo que estamos hablando lo que está tratando de hacer Amazon pero en la parte obviamente de lo que es la comida En términos de lo que es el delivery Exactamente Que en lugar de tener alguien que maneje en una motora o un vehículo el drone pueda entregarte en la puerta de tu casa lo que tú ordenaste para comida o también lo que ordenaste por correo que ese es el caso de Amazon Exactamente Chicos y le pregunto ya uno para finalizar en la tarde de hoy pensamientos finales sobre retos o el tema de hacia dónde vamos Juan ¿Cuál es tu opinión? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la expectativa? Tú estás en esta industria ¿Qué es lo próximo para ti? ¿Qué tú estás esperando que pase en esta industria? Bueno es una industria que está creciendo nosotros que ya estamos viviendo de esto y que estamos trabajando esperamos que las regulaciones aeronáuticas de los países que tienen en donde existen regulaciones se vayan flexibilizando porque de alguna manera las las regulaciones frenan el desarrollo de este tipo de artefactos ¿No? se constituyen en limitantes entonces creo que la medida que vaya pasando el tiempo y los años entonces la industria va a seguir creciendo y las regulaciones van a seguir flexibilizándose ¿No? Lo que esperamos es que los drones tal como está pasando está pasando estén en todos lados de hecho por ahí en España en una comunidad de Cantabria hay una panadería que utiliza drones para hacer sus deliveries ¿No? Entonces es increíble ver como todas las áreas profesionales están utilizando los drones o las aeronaves no tripuladas para hacer lo mismo que hacían pero de una manera más eficiente más rápida y ahorrando dinero creo que esto va a ser va a seguir creciendo en los próximos en los próximos años bien Dani ¿Cuál sería tu Yo entiendo que hacia dónde vamos o hacia dónde estamos realmente aquí en Puerto Rico no lo vemos de una forma que deberíamos verlo nosotros obviamente como estamos en la industria sabemos un poquito de lo que está pasando en otros países Ahora mismo nosotros queremos moverlo a Puerto Rico hacia que vean la opción de los drones tanto en la parte de capacitaciones que yo sé que están sufriendo academias ahora mismo no formales sobre el tema de capacitación técnica y de vuelo de estos dispositivos pero también hay que se forme en Puerto Rico una industria que se pueda generar empleos sobre el manejo de este dispositivo Exactamente la gama de posibilidades es gigantesca en las robóticas en general en el mundo actualmente hay hoteles en Japón que son manejados completamente como tal por robots si realmente si no nos movemos y estamos a la par de lo que está sucediendo en esta área específicamente en los drones lamentablemente estamos perdiendo muchas posibilidades y lo vimos con Lourdes María como tú muy bien mencionaste durante la entrevista que podemos hacer muchas cosas muchísimo más rápidos utilizando los medios como tal que tenemos actualmente disponibles que lamentablemente no los utilizamos Gracias Bueno pues les agradezco a los dos la participación que han tenido en el programa de hoy resumiendo nosotros hablamos en el día de hoy del uso de los drones como vigilancia y esclarecimiento de crímenes mencionamos un poco sobre la capacidad que tiene el drone para realizar tareas a distancia también hablamos sobre la posibilidad que tienen hoy día los drones de convertirse en una herramienta importante para obtener pruebas que se utilizan en los tribunales de justicia a través de fotografía sonido video y la transmisión de información y discutimos también los retos que tiene esta industria que está creciendo desde el punto de vista de la mano de obra y las posibilidades de empleo o las posibilidades de otros negocios que esta industria puede estar abriendo en estos momentos en el día de hoy les agradezco a los dos me acompañó Juan Matos desde Santo Domingo gracias por el tiempo y me acompañó Daniel Morales de Puerto Rico también gran amigo y compañero gracias por haber estado con nosotros y próximamente estaremos hablando un poco más de este tema gracias a los dos gracias a ti Auri nos vemos pronto gracias gracias a ti Auri Gracias por ver el video.